El drifting en Japón ha dado a conocer grandes leyendas a lo largo de los años Personas que se han dedicado a este hermoso deporte llegando desde abajo sin saber nada Pero avanzando poco a poco hasta convertirse en leyendas Son muchos tipos que han pasado por esto y fue gracias a uno de ellos que incluso Hizo que me enamorara locamente de un automóvil en específico Uno que sin dudarlo dos veces me hizo elegirlo como primer auto JDM y primer proyecto El Mazda RX-7 FC Mitsuru Haruguchi o Mitsuru-san fue una de estas leyendas de las que te cuento Un chico que para los demás sus actitudes podían ser las de un chico raro Pero tras el volante era una persona completamente diferente Y esto también lo plasmaba en sus autos Con esas modificaciones estéticas que según expertos a día de hoy Decían que ese estilo conocido como Hot Boy era atemporal o adelantado a su época Mitsuru-san era dueño de un RX-7 FC3S modificado para trip Con un motor rotativo 3D de 280 caballos Con un interior de carreras a la vieja escuela Este auto portaba un body kit BN Sports Con rines super anchos cromados Espejos retrovisores tipo GT en fibra de carbono Con un alerón trasero super gigantesco Y pintado totalmente de un amarillo canario Lo que muchos no saben Es que este auto fue una leyenda en su totalidad Un icono en la escena del drift japonés Recorriendo todo Japón por las competencias de la D1 Grand Prix En sus inicios por allá en los años 2000 Y dicho auto también es conocido en la comunidad Ya que desde hace unos años atrás Se ha hecho viral por encontrarlo abandonado Totalmente descuidado siendo reclamado por la naturaleza Dichas fotos del auto en mal estado apareció en todos lados En Reddit, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter Y hasta en los estados de Whatsapp de alguna que otra persona Pero ¿Cuál es el origen de todo esto? Primero que nada todo va gracias a Mitsuru-san Cuando el drift prosperaba en Japón Él vino a conocer esto cuando apenas era un niño Ya que viajaba en bicicleta a las montañas cerca de donde vivía En Higachi, Hiroshima Él faltaba a la escuela para ir en bici Y familiarizarse con este tipo de carreras callejeras en las montañas Cansado de solo viajar y ser un observador Este fue adentrándose poco a poco a este mundo del drift Y desde ahí supo que ese estilo de vida se convertiría en una adicción Mitsuru-san se dispuso a perfeccionar el arte del drift Sin saber que algún día esta obsesión lo convertiría a una leyenda y un ícono internacional Después de largos años la práctica del derrape de Mitsuru-san Al volante de su viejo RX-7 había comenzado a dar frutos Un podio tras otro venía tras competencias Y la decisión de seguir una carrera como un piloto profesional parecía casi tomada Mitsuru-san continuaría ganándose un nombre por sí mismo Como uno de los mejores drifters de la historia de Japón Dando paso a una era dorada para el automovilismo lateral Pero en vez de seguir los pasos de un piloto profesional Este decidió optar por su otra gran pasión Que era la de modificar autos y plasmar ese estilo loco que tanto le gustaba Fue ahí que como todo un gran visionario y un pequeñísimo emprendedor Arriesgó todo y fundó su pequeña empresa Llamada 326 Power Al igual que muchas nuevas empresas Este emprendimiento también tuvo comienzos humildes Y el primer producto de Mitsuru-san fue poco más que una humilde calcomanía Sin embargo debido a que estaba al frente y se destacaba en las carreras Cada pieza que él tocaba se vendía rápidamente como pan caliente Y la expansión de su negocio parecía inminente Y aunque el salto de la venta de calcomanías al diseño de body kits aerodinámicos o suspensiones Ciertamente no fue una evolución de la noche a la mañana Pero los crecimientos en el negocio eventualmente convirtieron a 326 Power En una marca global bastante conocida Pues aunque por aquí quizás sea un poco desconocida esta marca O tal vez no Lo cierto es que en el lado oriental del planeta es una marca reconocida La empresa de Mitsuru-san se ha destacado por la fabricación de autos stands Pegadísimos al suelo con body kits atrevidos Y la utilización de rines anchos con camber Donde se destacan más los S-Chassis o Nissan Silvia Pero también trabajan todo tipo de autos Y son comunes las reuniones de estos seguidores de la marca en eventos de drift Y pues aunque Mitsuru-san no dejó de realizar drifting Si se fue alejando poco a poco de las competencias Para dedicarse más a su empresa Y mediante pasaban los años el RX-7 FC que tanto lo caracterizaba Solo se quedó guardado acumulando polvo Y según palabras del mismísimo Mitsuru Fue a finales del año 2013 que él se despegó de este auto Y se lo entregó a VN Sports De ahí en adelante el icónico RX-7 a cargo de VN Sports Se perdió hasta que fue encontrado Tras ser abandonado en un monte totalmente descuidado Y se rumorea que fue cerca de Ibizo A partir de ahí fue donde se tomaron estas imágenes y videos del auto En muy mal estado Y esto empezó a recorrer el mundo De lo poco que se sabe es que este auto fue adquirido momentáneamente Por una empresa llamada Low Style Hero Quien decidió restaurar el auto y volverlo a sus tiempos de gloria Según lo que corre por las redes y foros Todos estaban más que felices por apoyar este proyecto En comprar mercancía, calcomanías Y hasta dando donaciones para que este auto saliera adelante Pero lastimosamente los avances dejaron de aparecer Y sus redes sociales estaban literalmente abandonadas Y de la nada anunciaron a través de un post de Instagram Que no seguirían con la restauración Y simplemente así como si nada Devolvieron el auto a BN Sport Muchos como puedes saber se decepcionaron por esta acción Y decían que si BN Sport no tenía planes de restaurarlo por allá en el 2013 Honestamente no creían que tuvieran planes para restaurarlo en el futuro No se supo nada del RX-7 de Mitsurusan Hasta que se dio a conocer que el auto estaba a cargo bajo los chicos de Drift HQ Australia Quien decidieron comprarlo y restaurarlo ellos mismos Una vez más la historia se repetía Pero esta vez el auto tardó dos años A través de gestiones para que saliera de Japón Y poder tenerlo en sus manos en Australia Y ellos están dispuestos a devolver el auto a como era en su pasado Dándole esa gloria que tanto se había ganado Han estado subiendo actualizaciones en sus redes Y cuentan todo el plan sobre lo que quieren hacerle Dejar todo como si estuviera nuevo en el pasado Y pues afirman lo valioso que saben que es este auto Y su valor como leyenda Y lo importante que es para la cultura japonesa de Drifting Yo por mi parte deseo que no pase lo mismo Con los que dijeron que lo iban a restaurar Y que al final no hicieron nada Pero si unas personas de Australia decidieron comprarlo Y esperar dos años para tenerlo Al menos eso me hace confiar en que si harán un buen trabajo En lo personal le tengo mucho cariño a ese auto Desde que lo vi en videos antiguos de Drift Mi expresión fue totalmente así Yo me enamoré inmediatamente de ese auto Como si de una bella chica se tratara Y desde que lo vi ya quería tener un FC en mis manos Y espero ahora que lo tengo poder terminar ese proyecto algún día Pero dime ¿Ya conocías la historia de Mitsuru Harugushi? ¿Habías visto este auto alguna vez? ¿Sabías del porqué de su abandono? Déjame saber tus opiniones en los comentarios Dale like y comparte este video con tus mejores amigos Muchas gracias por ver el video Sígueme en mis redes sociales Y nos vemos mi hermano En la próxima ¡Suscríbete al canal!